la cocina de sol es una opción más que ofrece el restaurante locos por la milanesa con un menú especial para los que quieran disfrutar de algo diferente a las milanesas la cocina de sol esta es mi cocina porque yo desde cuando también como yo soy chef me gusta hacer otro tipo de cocina entonces saco una carta una carta paralela para la gente que no quiere comer milanesa la tenemos paella tenemos pasta tenemos carne pescados que también se puede venir a comer acá que esa es supuestamente mi cocina la cocina de sol porque yo tengo hace muchos años que estoy en el rubro gastronómico la comencé en los estados unidos y continúo aquí y dice que la gente viene o viene con su hijo y el hijito no quiere comer entonces pide un ñoqui un raviolo unos bifecitos y tenemos complementamos nuestra carta con eso también